Hola que tal amigos, bienvenidos a un video más de su canal. El día de hoy vamos a alimentar por primera vez con alimento vivo a esta bonita colonia de Camponotus rubitorax. Esta colonia que hemos llevado ya hace unos meses. La verdad vamos a introducirle un grillo completo, un pequeño grillo pero al 100%. Al 100% me refiero en que no vamos a quitarle ni las patas de atrás con las que brinca, ni vamos a tratar de atontarlo. Ellas van a tener que aprender a cazar por ellas mismas para poder llevar más proteína a su colonia y siga creciendo. Así que vamos con el video. Bien amigos, como ya les mencioné, aquí vamos a lanzar el grillo. Ahí se va a ver cuando caiga. Y ahorita voy a tratar de grabar de mejor calidad para que puedan observar todo el proceso que vamos a estar llevando con este grillo contra mi colonia de hormigas Camponotus rubitorax. Así que bien, ya tenemos al grillo. Vamos a introducirlo aquí a esta pequeña zona de forrajeo. Ya entró, ahí se puede ver un poco. Vamos a mover un poco la cámara. Ahí se puede ver amigos, ahí está el grillo. Disculpenme como siempre por mi cámara, pero bueno, es lo que hay amigos hasta el momento. Todavía no logramos adquirir ni tenemos el presupuesto para una cámara 100% que nos ayuda a grabar estas pequeñitas. Así que bien, ahí se logra ver el grillo. Empieza a explorar la zona de forrajeo de nuestras hormiguitas. Y vamos a ir viendo cómo va reaccionando la colonia. Ahí podemos ver, ya una ya lo logró captar, una ya lo captó. Y de hecho entra a avisarle a las demás hormigas. Ahí se puede ver un poco. Hay una que ya lo detectó, pero no quiere salir sola. Obviamente porque ya sabe que es una presa más grande que ella. Así que nada más intenta ahuyentarlo. Se queda ahí. Ahí va la segunda obrera. Ahí se puede observar cómo empiezan a trabajar en grupo. Ahí ya hay dos, tres, ya salió la tercera. Se empiezan a asomar, pero no salen del tubo amigos. Se quedan viendo únicamente. Ahí ya hay cuatro. Ya una entra a avisarle a las demás. Esta colonia tiene aproximadamente como 15 obreritas. Es una colonia pequeña, la verdad. Pero pues es necesario ya empezar a introducirle lo que son alimento vivo. Para que ellas puedan hacerse cazadoras. Y aprendan a conseguir comida viva. Así que ahí podemos observar. Ya hay dos afuera. Afuera del tubo de ensayo ya hay dos. Ya captaron que hay algo en la zona de forrajeo que no es parte de ellas. Y están ya buscando. Se guían por el aroma o por las vibraciones que genera el grillo. Ahí se puede observar. Ya empiezan a atacarlo amigas. Ya empiezan a atacarlo. Estas amigas hormigas empiezan a atacarlo. Y ahí se puede ver. Pero el grillo está al 100%. Como les he mencionado. No se los quise echar muertos. Ni siquiera se los quise asonzar un poco. Quise echárselos al 100%. Quiero ver cómo es que ellas logran cazarlo. Así que vamos a ver cuánto tiempo les lleva a cazarlo. Esperamos que no haya pérdidas de hormigas. Ya que muchas veces cuando es una presa más grande que ellas. Y se aferra. Pues llega luego a lastimar. Al grado de matar algunas de las hormigas. Así que bueno. Vamos a seguir viendo qué pasa. Aquí está la colonia amigos. Aquí se puede ver. Como les he mencionado. Es una colonia pequeñita. Pero con bastante prole. Es lo que más me agrada. Ahí se puede ver a la reina. Está con toda esta prole. Con larvas, capullos y huevecillos. Y con las obreras obviamente. Aquí hay muchas obreras que están cuidando a la reina. Que no salen. Solamente son 4 o 5 máximo. Las que han salido a detectar al grillo. Y a cazarlo. Y vamos a ver qué pasa. Estoy nervioso la verdad. No les había echado alimento vivo. Y me da miedo que vaya a entrar el grillo. Al tubo de ensayo donde está toda la prole. Y vaya a ocasionar algo más. Así que pues vamos a dejarlas. Y vamos a ir viendo. Ahí se puede ver cómo ya no lo dejan. Ya siguen atacándolo. Y solamente es cuestión de tiempo. Para que ese grillo se vuelva alimento de esta colonia. Ahí podemos ver al grillo cómo trata de escapar. Pero las hormigas ya hay varias afuera. En la zona de forrajeo hay aproximadamente 5 obreras. Y ahí se puede ver cómo lo siguen al grillo. Ahí se puede observar cómo están atrás de él. El grillo como les vuelvo a mencionar amigos. Está entero. Es un grillo que la verdad yo se los eché entero. Ahí se puede ver. Brinca. Se mueve rápidamente. Entonces es más difícil para nuestras hormiguitas. Que puedan capturarlo. Ya que la verdad. Pues sí. Si es una presa grande para ellas. Es rápida. Salta. Y además pues. Es algo nuevo para ellas. Bien. Los mantendré al tanto con lo que siga pasando. Aquí podemos observar. Siguen buscándolo. Ya el grillo dejó su aroma. Y ellas. Pues ya están buscándolo. No lo van a dejar en paz. Hasta que el grillo. Logre escapar. O sea parte de su alimento. Para la colonia. Aquí vuelvo a hacer las tomas que mejor puedo amigos. La verdad. Una disculpa nuevamente. Pero la verdad. Esta cámara de mi celular. No llega tan cerca. Para poder grabarla. Si me acerco mucho. Se pierde la nitidez. Así que espero que puedan disfrutarlo el video. Y puedan ir viendo todo lo que pasa. Ya que. Pues la verdad es algo muy interesante. Es la primera vez que alimento con alimento vivo. A esta colonia. Ahí podemos observar. El grillo sigue. El grillo. Por más que brinca. O se mueve rápidamente. Las hormigas. Van atrás de él. Por algunos momentos. Se viera que ya no. Les llama la atención. Pero en cuanto lo vuelven a detectar. Vuelven a ir tras él. Vamos a seguir viendo. A ver que más pasa. Y en unos momentos regresamos. Bien amigos. Aquí seguimos. Ahí se puede ver el grillo. Ahí se lo logran detectar. Ahí está. Con unos movimientos rápidos. Pero ahí se pueden ver a las hormigas. Como van atrás de él. El grillo no tiene idea de que está pasando. O quiero pensar eso. Entonces cuando llega a sentir que una hormiga se le acerca. O trata de morderlo. O picarlo. Pues es cuando el grillo. Brinca. O se abalanza hacia enfrente. Para que no sea capturado. Ahí se puede observar. Cuando sienten cuanto a una hormiga. A una obrera se les acerca. Rápidamente él escapa. Ahí se puede ver como se queda pegado. En lo que puede. En el topper de la zona de forrajeo. Pero las hormigas no lo dejan en paz. Ni en ningún momento. Ahí se viene para el otro extremo. De la zona de forrajeo. Pero solamente es cuestión de segundos. O milésimas. Para que las hormigas lo detecten. Y vuelvan a ir tras él. Ahí se puede observar. Ahí se logra meter en el tubo de ensayo. Que usamos como basurero. O que ellas usan como basurero. Pero podemos observar. Como no tarda mucho tiempo. En que lo logren detectar. Aquí él se queda. En el tubo de ensayo. Se vuelve a meter. Sabe que está seguro ahí. En el tubo de ensayo. Sabe que las hormigas no entran. Pero como les menciono. Ya han detectado su aroma. Ya lo detectaron a él. Entonces ya va a ser muy difícil. Que lo dejen en paz. Ahorita solamente es cuestión de tiempo. Ahí se puede observar. Ahí entra una. Ya supo que entró. Y lo trata de sacarlo. Y lo logra. Lo saca nuevamente a la zona de forrajeo. Ya que es la zona donde están sus hermanas. Y sabe que ahí son más fuertes. Para poder atacar. Así que. Ella se queda dentro. Para que el grillo no vuelva a entrar. Es lo que me sorprende amigos. La verdad es algo impresionante. Como trabajan este tipo de hormigas. Por eso me encanta a mí manejar. Lo que son las colonias de hormigas. Y más empezarla desde cero. Porque sabes que es algo que has logrado tú. Ahí se puede observar. Siguen atrás de él. Aquí ya hay hormigas en el tubo de ensayo. Donde es el basurero. Ya detectaron que él está entrando por ahí. Entonces tratan de taparle el camino. Le tapan el camino. Me parece que no se ve muy bien. Pero hay hormigas que también están en el tubo de ensayo. Donde está la prole. En la entrada. Para que el grillo no entre. De hecho de repente se asoman. De repente se meten a cuidar a la reina y a la prole. Y es la forma en la que ella es así. Cualquier colonia amigos. Cualquier colonia va a realizar eso. La defensa de la colonia. De la reina. Que es la principal. Y obviamente pues también tratar de eso que está atacando. O afectando en la colonia. Pues tratar de aniquilarlo. Ahí se puede ver como esta pequeña valiente va a atacar al grillo sola. Y lo logra sacar nuevamente. Ahí es lo que les menciono amigos. Ahí el grillo trató de entrar a la zona de. Al tubo de ensayo donde está la prole. Pero hay una hormiguita que no lo dejó entrar. En cuanto lo detectó le lanzó. La mordida con las mandíbulas. Y el grillo no tuvo otra más que volver a quedarse. En esta zona de forrajeo. Como les he mencionado aquí. Solamente es cuestión de tiempo. De que si el grillo no logra escapar. Que aquí desafortunadamente pues no va a escapar. Pues solamente es cuestión de tiempo. De que las hormigas logren aniquilarlo. Logren someterlo. Para que puedan meterlo al tubo de ensayo. Donde está toda la colonia. Esta pequeña colonia. Y pues logren devorarlo. Aquí desafortunadamente para el grillo. Afortunadamente para la colonia. Pues es la ley de la vida. Es esta cadena alimenticia amigos. Y la verdad pues. No hay otra cosa que hacer. Aquí únicamente ir siguiendo los pasos. De esta colonia y el grillo. Ver qué es lo que pasa. Como les menciono. La verdad estoy nervioso. De que vaya a lastimar. O a matar alguna de mis hormigas. De mis obreras. Ya que también por si no lo sabían. Los grillos también tienen mandíbulas. También logran defenderse un poco. Entonces con una mordida de un grillo. Si puede llegar a matar a una hormiga. Ya me ha pasado. Llegó a lastimar a una de mis mantis fantasmas. De su raptora. Y la verdad quedó mal herida. Afortunadamente esa mandí se recuperó. Con sus siguientes mudas. Pero la verdad sí. Sí son también peligrosos. Para ellas los grillos. Ya que también es una presa. Un poco más grande que ellas. Así que pues. Vamos a ver qué pasa. La verdad estoy nervioso. Pero también ansioso. De ver qué es lo que pasa. Con esta colonia. Y su forma de atacar este grillo. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 cómo jalaron al grillo directo hacia el hormiguero o hacia el tubo de ensayo donde está la colonia. Aquí hay varias hormigas que también están detectando todo el forrajeo, están viendo que no haya más peligro, que nada más sea este grillo el que estaba ocasionando todo y así poder quedar más tranquilas y volver a regresar a la colonia con esta reina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bien amigos, el grillo ya está cerca de la entrada, de hecho ya está en la entrada, nada más cuestión de que lo logren introducir para poder ofrecérselo a nuestra bonita reina y a toda esta prole para que siga creciendo, la reina siga poniendo huevecillos. Ahí está amigos, ahí se puede ver el momento en el que introducen a nuestro grillo o su grillo al hormiguero y ahí está amigos. Ya la han logrado, estas hormiguitas lo lograron, la verdad me siento orgulloso por ellas. Esta colonia va a seguir creciendo, esperemos que sí, con los cuidados excesivos que le tenemos y esperemos que se nos dé esta colonia amigos. La verdad estoy muy contento y muy agradecido con esta colonia que han respondido bastante bien. Eso que se ve al lado es un pedazo de tenebro que le hemos lanzado anteriormente pero muertos, de hecho partidos luego hasta la mitad para que ellas se puedan alimentar. En esta ocasión sí tocó darles un alimento vivo para que puedan ellas ir actuando como si estuvieran en la naturaleza y nada más. Bueno amigos, pues espero les haya gustado este video y nos vemos en el próximo. Hasta luego.